que seguramente también nos puede dar más explicaciones sobre el tema. Claro, y es que se extendió hasta hace algunos minutos la reunión, por eso Daniela García se comunica con nosotros gentilmente. ¿Qué tal? Senadora García, Catalina Ezequiel, la saludamos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Le agradecemos el contacto y queremos saber primero si ya concluyó esta reunión y cuáles han sido los puntos principales al respecto, ¿no? Bueno, como saben, esta reunión comenzó a las 10 de la mañana, era de la Comisión de Salud, que se extendió a algunos otros senadores que asistieron y básicamente esto se solicita, tuvo la buena disponibilidad de asistir, porque como sabe esto es competencia nacional. En el mismo se explican básicamente algunas distribuciones nuevas que se podrían llegar a hacer en el caso de algunos jubilados. No estamos hablando de recortes, sino los diferentes hospitales que atienden a los mismos o clínicas. En total, ustedes ya saben, se ha sido público lo que ha sucedido con algunas clínicas. En total, Mendoza tiene unos 210.000 afiliados y están distribuidos entre el hospital privado, Santa Clara, Santa María, la Sociedad de Socorros Mutuos, la clínica de Luján, la clínica de Las Heras y la clínica de San Pujoso. Y probablemente se reasignen, por una medida que toma en acción, las personas que asisten o que son asistidas de la Sociedad de Socorros Mutuos. Pero, entre medio, entra una intervención judicial en donde se toma la medida de no innovar. Por lo cual, hasta el momento, las personas siguen asignadas a la misma clínica. Una de las dudas que se le quería consultar a Valcarcel tenía que ver con los puntos que se habían evaluado previo a tomar esta determinación, de terminar los contratos concretamente con estos tres nosocomios. ¿Hubo explicaciones al respecto? Sí, explicó cómo se modificó el sistema respecto a las clínicas. Y bueno, dentro del Libre del Verdeo hay clínicas que están de acuerdo en firmar dicha instancia y hay algunas que no. Específicamente en una que se hace o se alega un tema político, se explicó que había sido de alguna manera sancionada por una auditoría por un tema de facturación, por lo cual no es un tema político. Hablamos de la clínica de Ojos Caimari. Exactamente. Bien, cuyos dueños eran los papás de quien estaba implicado en el caso de violencia de género de Hiachi. Exacto. Yo desconozco específicamente a los dueños, es lo que dijeron en la reunión. Claro. Concretamente también se apuntaba sobre un tema, que muchos jubilados se enteraron que no podían ir a esas clínicas en el momento en que llegaron y que pedían la atención. A ver, eso específicamente el doctor Balcacel lo desmintió y también, bueno, constatado por las auditorías que hace el PAMI. El auditoría, o sea, el PAMI hace este tipo de intervención para ver cómo se está atendiendo, a quién se está atendiendo, etc. Él dice que se hizo, y el otro doctor que lo acompañaba, que es el encargado, que se derivaban algún tipo de atención de primera, de segunda instancia, a la clínica Santa Clara por el tipo de especialidad. Por lo cual, digamos, se sigue atendiendo en la misma unidad, en las mismas clínicas que han sido, que tiene cada persona del doctor, que tiene esta obra social. También, digamos, se habló un poco del tema de los remedios, el tema de la subsidiariedad de los remedios. Siguen siendo gratuitos todos aquellos remedios que están dentro de los programas o convenios o leyes nacionales. Lo que se modifica es la resolución 337, en donde, a ver, se vuelve la resolución 337 del año 2005, en donde se trata de que sea solidario el sistema y claramente que no sea para todos y todas, porque, bueno, no resulta, no como medida, sino porque hay personas que realmente se ha constatado que pueden y que no, digamos, utilicen el servicio este de gratuidad. Al menos de mi parte... Para que un sistema... Perdón, algo que quiero aclarar, para que un sistema social, esto es totalmente necesario en cualquier país, es necesario que las personas que pueden, digamos, colaboren con ese porcentaje para que ellos que no pueden, sea gratuito. Al menos de mi parte, Senadora, recién habló acerca de una medida judicial y que era por ahí lo que demoraba que fueran reubicados los jubilados en las distintas clínicas o nosocomios en la provincia. ¿De qué se trata esta medida judicial y por qué esto lo demora, tendiendo a la urgencia que uno supone demanda la salud de los adultos mayores, no? Mire, lo que mostraron es una medida judicial de una de las clínicas de no innovar y no pasar a las personas, digamos, que utilizan esta clínica a otros nosocomios. Esta medida lo hace que no se pueda innovar más allá de que las personas que están siendo atendidas en ese lugar puedan ir tanto a denunciar o puedan ir a la no atención o a solicitar que se le traslade a otro lugar, a otra clínica, ¿sí? Esto es justamente porque hay un contrato de por medio y hace la referencia de que uno tiene que finalizar. Igual el contrato termina el 30 de junio y después seguiría esta medida de no innovar. De todas maneras, las autoridades del PAMI a nivel nacional han realizado ya todas las salas para derivarlos a otras clínicas que... Sí, ¿me escuchás? Hola. Ahí justo, sí, la perdíamos solamente las últimas palabras. No, que de acuerdo a los estándares e indicadores que maneja el PAMI se liberarían a otras clínicas que pueden hacer una atención como corresponde. El tema es ¿cuánto tiempo podría llegar a pasar en esto? Mire, lo que pasa es que no está claro porque está la medida judicial. Digamos, yo no soy abogada pero preguntaron específicamente el tiempo y es al finalizar la medida judicial. Senadora, también se especulaba con la posibilidad de que Mendoza sea como una prueba para el resto del país. Que prueban aquí en la provincia para ver después cómo podría atribuirse al resto del país y consecuencias podría tener. ¿Se habló sobre el tema este? ¿Se deslizó esa posibilidad? No, la verdad que no se deslizó esa posibilidad. Lo que entiendo es que hay un principio que es ordenar una administración. Ustedes saben de que en el empadronamiento que hubo, y lo explicó el doctor Balcarcel, habían jubilados que estaban utilizando PAMI que en realidad habían fallecido. Y era todo un sistema de corrupción de algunos empleados de PAMI y, por otro lado, también de hacer algunas, no me sale la palabra, no soy médica, apócrificas. Las recetas apócrificas. Recetas apócrificas. Por lo cual, hubo un ordenamiento inicial. Creo que esto se tiene que avanzar hasta este sistema, que sea justo, solidario. Y algo que aclaró el doctor Balcarcel, ningún jubilado que no pueda pagar un medicamento, no es que no lo va a tener. Cada una de las situaciones se va a ver en particular. Bien. Bien, de aquí en adelante, digamos. Sí, sí, de hecho, para eso está esta resolución y el puso a disposición los trabajadores sociales que tiene dentro de la institución y las personas que están trabajando para que esto realmente sea factible. Bien. Clarísimo. Le agradecemos el contacto, senadora García. Muy amable. No, muy amable a ustedes. Hasta luego.